Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Bueno, vamos a otro tema. En la Procuraduría General de la República se realizan nuevos cursos de capacitación para el personal de la dependencia, esto con el fin de detectar posibles casos de tortura. Esto se logró luego del encuentro entre el titular de la PGR, Jesús Murillo Karam, con el relator de la ONU para la cuestión de la tortura, Juan Méndez, quien realiza una visita oficial en nuestro país. Suscríbete a nuestro canal de YouTube para que siempre estés informado de las últimas noticias de México y el mundo. Empieza ahora mismo dándole clic a estos videos.